Esta parte no tiene nada. Tenemos estos picadillos de 90 centavos, picadillos de res. Y estos otros, que son de 1.05. Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rosanne y esto es Rosy TV. Como pudieron apreciar en el título del video de hoy, los estaré llevando a recoger tiendas aquí de Cuba, para que conozcas un poco más acerca de los precios y las ofertas que se hacen aquí dentro de las tiendas. Vamos a recoger un poco a las tiendas aquí de Barracoa. Aquí por alrededor de la ciudad hay como alrededor de 4 tiendas. Los voy a estar llevando a las tiendas más grandes. Así que comenzamos el video del día de hoy. Recomendación que les hago, las tiendas aquí en Cuba funcionan, se usa. Y hace un tiempo para acá se está implementando recoger más moneda nacional debido a algunas medidas que están tomando. A veces cuando vamos a las tiendas no encontramos habitas. Por lo tanto es importante que carguen con sus habitas para que puedan llevar su mercancía. En primer lugar estaremos yendo a una tienda que aquí en Barracoa muchas personas le dicen la tienda española porque ofrece productos de España. La marca Spark es considerada en este momento una de las tiendas más grandes aquí de Barracoa. No por el hecho de que sea española, los únicos productos que tiene son productos de España. También hay productos que son de aquí de Cuba. Así que vamos a ver. Bueno, vamos a empezar por partes. La parte de artículos enlatados. El precio de 5.35. Aquí en esta parte tenemos la parte de decoración de dulces y esto. Tenemos este de colores y el de chocolate. El precio de 13.15. Y este de 15.00 de verano. Para mi entender era un poco caro. Y por la otra parte lo demás es aceite. Tenemos este aceite que es de aquí de Cuba. Este aceite es de Chocín, Cuba. Precio de 1.95. Y este aceite de soya. Que es de República Dominicana. Santo Domingo. Tiene un precio también de 1.95. Lo otro es mazalonia de frutas. Tiene un precio de 9.45. Y abajo aceite. Estos son quesos porcionados que tienen un grande precio. 3.50, 3.60, 3.35. Toda esta parte es de queso. Ah, y esta parte es de pechuga de pavo. 5.10. Seguimos con este otro pasillo. Que todo también es latas. Muchas latas. Champiñones laminados. 7.50. Y esto es guisantes medianos. Todo es lata. 6.65. Esta tienda más bien se especializa en cosas de comida y ha sido personal. Ahora vamos a ver la parte de los cárnicos, a ver qué encontramos. A ver qué les parece. Esta parte no tiene nada. Tenemos estos picadillos de 90 centavos, picadillos de res. Y estos otros, que son de 1.05. Salsilla de oro 10. Tenemos esta parte vacía también. Pero esto es muy fuerte. Picadillos de pavo. Picadillos de pavo de nuevo. Picadillos de pavo de nuevo. Y este, está vacío. La parte de los enlatados. Tenemos este, mejillones a natural. Mejillones en el cabeche, pero el más grande. Este creo que te da 3 latas. 3 latas, 3.30. A tu, claro, 4.15. Mejillones en el cabeche de nuevo. Almeja chilena. Para dólares. Ve lo que les digo, que es de la máscara. Es para. Bueno, ya salimos de la primera tienda. Y como les comenté. Es una tienda de aseo. De cosas de aseo y de comida. Compré esto. Abre de chocolate. Me costó 1.75. Ya como les dije, voy sin habita. Miren. Así que ya saben, cargos y cosas abiertos cuando vayan para la tienda. Vamos ahora a otra tienda más adelante. Que tiene, sí tiene cocina electrónica para que vean los precios y demás. Después vamos a otro de comida también, que hay otras cosas para que también puedan verla. Aquí en esta tienda tenemos cocina de gas licuado de precio $162.80. Con horno además incluido. Y esta otra de $472.70, que es de 4 millas. En el caso de los ventiladores, los precios auxilan entre $262 y $452 dependiendo de la marca y el tamaño de cada cual. En el caso de la cocción eléctrica encontramos esta de una milla de $31.80 de la marca RCA y esta de una milla de precio $22.40. En el caso de la acción personal encontramos fasadas de piso por un precio de $0.60. Y detergentes de alguna marca que iban desde los $1.80 hasta los $2.30. Aquí en la parte de comida se puede ver solamente en este pasillo los pomos de 4 litros de $7.70 de botella de aceite. Té de $1.35, café molido de $5.25 y el café dolka de $2.40. Algunas también mermeladas y latas de frutas en consejo. Bueno, ya terminamos el recorrido por todas las tiendas, más o menos que aquí les voy a mostrar las cosas, las demás son un poco más pequeñas. Entonces déjame aquí en los comentarios lo que crees acerca de este video, si te gustaría otro video como este de otro tipo. Déjame un like si te gustó el video, compártelo en tus redes sociales para que muchas más personas puedan conocer acerca de las tiendas en Cuba. Nos vemos en el próximo video, los quiero mucho, hasta la próxima, chao.